Hey guys, después de tantos años y tantos meses, nos mostraremos un nuevo video porque nos inspiramos en verdad, no sé, eso, mira Se trata de, vamos a mostrarles los materiales de organizadores distintos tipos de organizadores para distintos usos, obvio Ya, vamos a partir con este y los materiales son Este organizador es doblemente útil, porque sirve para poner lápices así o lo que quieras acá adentro y esto es como la cola, el poni así, pero sirve para poner el celular mientras estás haciendo alguna tarea o no sé, un libro así Esto, ya El siguiente organizador es un porta... aros Para... por... tú tener aros Solo necesitas, es muy fácil de hacer y solo necesitas... Este organizador puede servir para regalarles a tu mamá en tu cumpleaños o... para ti si quieres mujer y copajaros, bueno, para darles muestra Bueno, los siguientes organizadores son muy bonitos Son muy bonitos, son prácticos y son pequeños Así los puedes llevar a la parte que tú quieras Y los materiales son muy fáciles, son Ya, el primer modelo es distinto al otro Obvio Entonces, tiene... una separación aquí Para poner, no sé, cosas distintas Lápices o tijeras Lo que quieras, después vamos a mostrar lo que se puede poner Y el segundo modelo Es este, que tiene tres compartimentos En cambio del otro es del mismo porte, pero hay una separación nada más Es muy fácil Puedes poner acá lápices, tijeras, calculadora, aquí Cosas pequeñas como libros y aquí... cosas más pequeñas Y tú lo puedes decorar como quieras A tu elección Por ejemplo, este está, no sé, con cartulina verde Y este con... los materiales que nos mostramos Estas fueron las monaridades que les mostramos Y les vamos a subir los videos Gracias por ver este video Y dale like Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias